Yo te regalo una falda evangélica y tu querés una mina, querés una mini falda porque tu eres mini Tienes que saber que se nos completó el panini y ahora si la vas completar este maldito es una mini Yo soy una mini uzi, por eso tu estás claro con mi pequeñito tu no te abuses Cara de lucer, tu estás claro con mi bebé que te lanzan los flores y se te van las luces Yo sé que tu eres una mini uzi, imagínate una rana, así como él, acostamos y acusas Es que mamá huevo se parecen una rana, es desgraciado y el futuro de mañana Pero yo te voy a decir que yo no me estanco, si yo me parecen una rana, tú te parecen una rana Ok, porque yo soy rango, yo soy galanquilla, pero tu eres un mamango Mamá huevo a ti te andaba buscando, ya sé tanto porque la estabas robando Yo la andaba robando, pero esa era la vieja que en las esquinas las bajas me estaba agitando Por eso tu nunca tu estabas cosichando, por eso tu no sabías que por la boca te la estabas Y yo pienso que tengo un carácter en el mundo, o sea bueno si Mena que es lo que hay, y mena por allá no voy a ir echando fuego en maldito, esa boca no joda, echando fuego Mena... Amén equidad Vamos a tomarle un poquito de cerveza Y ahora otro malo te cago una gallina Vámonos Verámonos Pero... moncho tenés un rato malo pero te lo soy Yo no sabes que si es que determina En el culo tiene una mina Y que en el culo tiene una mina Él sabe que él se viene para esta disciplina Juan lo mató, Juan lo mató Tiene la cara como una docrina Paso los penes para el otro de las vitaminas A mí no me importa porque tu pareja parece pampalina Desgraciado a una persona tan cochina Que llegaste para mi casa, te llevaste las gallinas Y te robaste 35 harinas Yo me robé 35 harinas Pero a ti te pegaron el cronavito Y te guardaste cogiendo a una china Maldito te rebuste este estado